Nadie más que tú Sabrá quererme Nadie más que tú Ni como tú Sabrá entenderme Nadie igual que tú Podrá sentirme Y por eso sé Que yo sin ti Podré morirme El amor, el amor Siempre está en mi camino El amor, el amor Siempre juega conmigo No me trates así mujer Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué Estás cansado de mí El amor, el amor El amor, el amor Siempre está en mi camino El amor, el amor Siempre juega conmigo No me trates así mujer Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué Me has cansado de mí Si tu amor Si tu amor pasó No me trates así mujer No me trates así mujer No me trates así mujer Que me muero por ti Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué No me trates así mujer No me trates así mujer Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué Yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí Oub 게임 Te has cansado de mí Que te has cansado de mí Que me muero por ti No me trates así Entonces Qué disculpa No te has cansado de mí Dios